Henry Fiol Henry Fiol Henry Fiol Henry Fiol Henry Fiol Eh, pa' que lo goces, a todos los africanos, los invito a guarachar, a todos los africanos, los invito a cumbachar, oigan las estrellas a, ellos saben, meten mal, pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces, pa' que tú lo bailes, no mi chula, pa' que lo goces, otra buena baila. Mi son para caigo, pa' que lo bailes, mi son para caigo, para que tú lo goces, cosas buenas pa' que lo bailes, mi son para caigo, eh, pa' que lo goces, mi son para caigo, Que estén atención señores, para caigo, que estén linda inspiración, para caigo, que estén atención señores, esta linda inspiración, me sale de corazón, de lado y con mis amores, para que tú lo bailes, mi son para caigo, para que tú lo goces, mi son para caigo, mami chula, pa' que lo bailes, mi son para caigo, otra buena pa' que lo goces, mi son para caigo, Estrellas A, Maracaibo, galletos que somos puros, Maracaibo, como las estrellas A, Maracaibo, vengan todos a bailar, Maracaibo, el ritmo número uno, Maracaibo, pa' que tú lo bailes, mi sol, Maracaibo, para que tú lo goces, mi sol, Maracaibo, cosa buena pa' que lo bailes, mi sol, Maracaibo, pa' que lo goces, mi sol, Maracaibo. Maracaibo, pa' que lo bailes, mi sol, Maracaibo, para que lo goces, mi sol, Maracaibo. Ahora con ustedes, el chino de Calle, pa' gozar. Sampo. Dilo. El chino. Dilo. 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 Gracias por ver el video Maracaibo 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 Maracaibo